qué es lo que mi gente mi nombre es jose luis y en este vídeo vamos a hablar de lido chai sofoque señores lido chai sofoque que su último tema vamos a buscarlo aquí el último tema que sonó del hilo chat fue visto lo corren hace tres años este tema tiene cuenta con 1.7 1.7 millones señores ese fue el tema que más ha sonado del hilo que en los últimos años es un remy perdón hace un año sonó un poco ya que ustedes saben que el tema que el hilo ya pegó duro 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 fue con la perversa no sé si muchos se acuerdan de este tema que sonó mucho hace tres años castigo pero ya volvió con un tema nuevo señor el aire podrá este tema sacar al hilo chat del abatimiento señores después se titula el tema que le vamos a poner un pedacito para que ustedes puedan analizarlo no se puede poner mucho por el copy right señores este tema del hilo chat el productor que hizo este tema es bubaskin que muchos no conocen quien ha grabado con secreto y varios artistas con el fecho y varios artistas duro bubaskin dice en su página dijo bubaskin que él va a ser que el hilo chat vuelva al juego con este tema este tema tiene como se si se asimila como a pepa de farruko como el corito cantado y el tema está muy bueno señores libro ya está amagando por ver el juego señores y lo ya que tenía varios años señores que no pegaba un tema este tema le va corriendo muy bien en el día de hoy de la grabación que estamos grabando el tema cuenta con 120 mil señores en un día y la gente lo está aceptando muy bien el control libro ya de nuevo su norte señores ya que el hilo chat en los últimos temas que ha lanzado se le ha criticado porque se quiere parecer al ritmo y a la visibilidad de donati señores hay que entenderlo porque cuando tú tienes una baja tú quieres volver al juego de cualquier manera y quizá él quiso hacer los colores que hoy en día están matando pero estaba cayendo le atraso nadie señores lo de embol que hace donati como gagueando señores libro se abocó su muerte creen ustedes que este tema del libro ya va a ser que el hilo ya salga del anonimato y vuelva a ser el número uno que piensan ustedes señores busquen el tema el tema se llama después libros ha producido por burbas 15 señores busquen el tema y dejen aquí en los comentarios si usted cree que el libro ya va a poder diseñar el bella y luego con este tema que está muy bueno señores hay que apoyar este muchacho y a todos los nuevos talentos que están haciendo música para los padres de entretenimiento de cada uno de nosotros la pregunta está ahí cree usted que el libro ya se pega con esta música escuchen la música y vengan aquí si hay vídeo y dejen en la caja de comentarios si libro ya va a romper con este tema yo pienso que si el tema le están le están dando mucho apoyo pero usted tiene su opinión personal pero aquí cree usted que es la música que salvará al giro cha gracias por el apoyo y estamos aquí de red y para ustedes y